Crespo, más que todo yo soy tu pa' y me encantaría que me sentirás el sueño de hacer un paso sexy contigo Vamos a traerla pa' acá, Elby, para que tú, ahí viene No, no, ya viene, ya viene, ya viene ¡Vaya! ¡Oye! ¡Qué alunos! ¡Hashtag! El paso de la pala, lo estaremos reposteando ¡Ya tenemos, ya tenemos! ¡El paso sexy, vamos! ¡El sueño hecho realidad, vamos! ¡Adelante!